¿Qué es la sensación de la gente? Muchos a acompañar y seguramente creo que la ciudadanía nos va a ofrecer la posibilidad de llevar adelante nuestra propuesta, tanto desde el gobierno provincial como desde el municipio. ¿Cuál cree usted que es, bueno, de los candidatos al radicalismo al que más puede llegar a votar la gente? No, realmente yo no lo puedo predecir, pero como hombre de radicalismo espero que cada uno haga lo mejor cuanto más es posible. Porque vivimos entrampados por esta ley de lema que realmente creo que precisamos ayudarnos recíprocamente entre todos los candidatos a intendentes, los candidatos a diputados, a concejales, para ayudar a nuestros candidatos a gobernador y que el proyecto de la UCR pueda materializarse en un gobierno. Como intendente de Río de Vallejo, ¿cuál es el mensaje el domingo para los ciudadanos de esta ciudad? La verdad es que yo soy muy respetuoso y creo mucho en la inteligencia de cada uno de nuestros vecinos. Entonces no precisan una recomendación, sea de sus criterios, sea del espíritu democrático que anima a la mayoría de los vecinos de mi ciudad. Y en función de eso, lo único que quiero decirles es que no les presten el oído a estos discursos destemplados que hemos escuchado hoy por parte del primer mandatario de la provincia, con agravios, con ofensas, que no sé si denotan temor, nerviosismo, pero eso no le hace bien a la democracia. Para finalizar, intendente, bueno, ¿cómo vio todo este acto eleccionario, el acto de campaña electoral? ¿Cómo se vivió? No, yo creo que dentro de todo, más allá por ahí de algunos excesos de este tipo verbal, creo que fundamentalmente la gente, los militantes en la calle, han trabajado con normalidad, se han respetado recíprocamente, entonces espero que el próximo domingo podamos vivir una jornada absolutamente democrática y que donde triunfe la voluntad popular y que sea respetada por todos.